Música Déjame entrar en tus sueños, prepara un hogar Abre las puertas del alma, me vengo a quedar Traigo el corazón desnudo, déjame instalar mis besos en algún rincón Puedes tomar los que quieras, no tengas temor Si necesitas mis brazos, cuando te falte calor Toma luz y aprieta fuerte Porque veremos polvo de estrellas Duendes de amor, universos de magia y pasión Noches en vela, enamorándonos Gracias a ti, luminosa estación del amor Vienen a mí jubilosas, sonrisas en flor Y se derraman de mi boca Juegas, te ríes, me rozas Mujer volantil Caes de meses remontas Y me haces feliz Si necesito tus manos Vuelo directo hacia ti Una caricia inmensa salvo Porque veremos polvo de estrellas Duendes de amor, universos de magia y pasión Lluvia de sores, bañando nuestra ilusión Polvo de estrellas Polvo de estrellas, fuego y calor Arrebato, delirio y sudor Noches en vela, enamorándonos Polvo de estrellas, fuego y calor Fantasías de carne en fusión Diosas y dioses, corren pidiendo perdón Polvo de estrellas, chispas de amor Universos de magia y pasión Noches en vela, enamorándonos Noches en vela, enamorándonos Noches en vela, enamorándonos Muchas gracias